El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. En Chile, explosión en el metro. Un artefacto detona en un local de comida de una de las estaciones del metro de Santiago de Chile, la capital. Dejando siete heridos, algunos muy graves, informó el comandante de bomberos Ivo Zubich García. Esto hasta ahora. La explosión se produjo en una zona comercial de la estación Los Militares, estación del metro. Hasta el momento se desconocen las causas de este estallido, pero lo que sí se sabe es que en lo que va del año un total de 28 bombas han estallado en diversos lugares de la ciudad, una de ellas en otra estación de metro. ¡Ah, caray! La explosión se produce a cuatro días, cuatro del aniversario del golpe militar que en 1973 derrocó al entonces presidente Salvador Allende. Recuerde, 11 de septiembre. En fin, esto en Chile. Me voy hasta Ucrania. ¿Por qué? Porque liberan prisioneros. El presidente ucraniano, sí, sí, Petro Poroshenko, anunció la liberación de 1.200 personas capturadas por los rebeldes pro-rusos del este de su país después del cese al fuego acordado el viernes, el cual incluía un intercambio de prisioneros entre ambas partes. Y si esto ocurre ahí en Ucrania, del otro lado del Atlántico, noticia, pues bomba, ¿verdad? Impacta meteorito Nicaragua, sí, especialistas nicaragüenses han concluido que la fuerte explosión que estremeció a la parte norte de Managua, la capital de Nicaragua, casi la medianoche del sábado, fue provocada por el impacto de un meteorito. No era una explosión, como se dijo en un primer momento, de alguna bomba, algún atentado. No, era un meteorito caído del espacio. Bueno, pues afortunadamente no causó ni víctimas ni daños. Wilfred Strauch, que es especialista del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, dijo que los análisis preliminares indican que la explosión fue provocada por el impacto de un meteoro que dejó un cráter de irregular tamaño. Tampoco era de los grandes, ¿no? Esto en Nicaragua. Evidentemente hay un revuelo en ese país y también lo hay en las redes sociales. Déjeme ir hasta el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda al Norte, ya que anuncian segundo hijo de los príncipes de Inglaterra. El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Catalina están esperando su segundo hijo, informó este lunes el Palacio de Buckingham. El primer hijo de la pareja, el príncipe Jorge, nació en julio del año pasado en medio de un gran frenesí, sí, sí, de un gran escándalo, de un gran revuelo, alboroto de los medios internacionales. Guillermo es el segundo de la línea de sucesión del trono británico y Jorge es el tercero, su hijo, George. Así pues, bueno, pues ya llega otro hijo más a la familia real británica, que no cabe duda siempre está en el ojo del huracán, en el ojo de los medios, en el, como dicen los ingleses, Spotlight. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El report, el mundo desde México.